Quiero platicar contigo Voy a decirte que me has robado la calma Dame solo unos minutos para que te pueda desnudar mi alma A mi no solamente no, yo quiero que me des tu amor Ya no esperes más, decide, dime si o no Ha pasado tanto tiempo y no has descubierto lo que estoy sintiendo Voy a romper el silencio y gritaré que te amo a los cuatro vientos Te ofrezco toda mi pasión, mis ganas y mi corazón Ya no tengas miedo y sácame de esta prisión Solo quiero amarte Tenerte en mi parte No soporto estar cerca de ti Y no poder así acariciarte Solo quiero amarte Tenerte en mi amor llenarte Y sentirlo suave de tu piel Hasta que de amor tu cuerpo estalle Y sentirlo suave de tu piel Lo que estoy sintiendo Voy a romper el silencio Y gritaré que te amo A los cuatro vientos Te ofrezco toda mi pasión Mis ganas y mi corazón Ya no tengas miedo Y sácame de esta prisión Solo quiero amarte Tenerte en mi parte No soporto estar cerca de ti Y no poder así acariciarte Solo quiero amarte Tenerte en mi amor llenarte Y sentirlo suave de tu piel Hasta que mi amor tu cuerpo estalle Solo quiero amarte